Gracias, porque quiero decirle a todas, a todas vosotras, que sé que lo sabéis, que la historia de España ha cambiado gracias a él. España hoy es diferente, no somos las mismas. Todo ha cambiado ya, todo ha cambiado ya. Pablo, con todas vosotras, ha pateado el tablero, ha roto con los partidos del régimen del 78, ha puesto todo patas arriba. De ahí los miedos que tienen otros, no nosotros. Por eso hoy vengo aquí a recordaros que Pablo ha hecho historia, que lo vamos a estudiar nuestras hijas en los libros de historia, porque ha puesto todo patas arriba, amigas y amigos, patas arriba. Pero, vengo a decir otra cosa más. Pablo, hoy más que nunca, es futuro. Es nuestro futuro. Nosotras somos el futuro. Pablo va a gobernar este país. Bienvenidos amigos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Yolanda Díaz. Decía que Pablo era el futuro, que Pablo iba a pasar a la historia de España. Que Pablo había roto con los partidos del 78 y que había cambiado España con determinadas cosas que nadie las iba a reconocer. Lo cierto que es verdad. La entrada de Podemos en el gobierno ha llevado a leyes que han sido un desastre para todos los españoles. Ha sido cuatro años que han sido un auténtico infierno económico, un infierno social y un infierno fiscal. En definitiva, la entrada de Pablo Iglesias al gobierno y de Podemos, pues todo el mundo sabemos a dónde nos ha llevado. Pero vean ustedes como Yolanda Díaz, más conocida como Doña Rogilia, pues hablaba de Pablo, Pablo y Pablo. Y ahora esta señora es la que traiciona a Pablo. Porque si por algo se caracteriza Yolanda Díaz es precisamente, amigos, por ser una auténtica traidora. Traicionó a los de Izquierda Unida, a los nacionalistas. Ahora Pablo Iglesias. Y traicionará a Pedro Sánchez si puede. Lo cierto que no le llegará a los votos. Porque este camelo de sumar es una auténtica estafa. Son los comunistas de siempre lo único que es como Yolanda Díaz. ¿Se acuerdan cuando empezó en la política? Que iba con pantalones de vaqueros gorda y que no la conocía nadie. Y ahora, amigos, va vestida de Chanel a todo lujo y rubia. Una auténtica evolución que hacen los políticos cuando tocan, digamos, moqueta. Por otro lado, tenemos que hablar de la caja de grillos que se ha convertido en Moncloa. Pero, atención, Moncloa que no sabe ya ni por dónde ir. Porque Sánchez ha hablado con sus acólitos, con Bolaños, con Montero, etc. Y ha hablado abiertamente de la traición de Paje y de Lambán. Al parecer, había un movimiento de Paje con el cual quería acabar con Sánchez. Y esto fue descubierto por el propio Sánchez. Y ahí fue la intervención de Sánchez en las listas electorales, tanto de la Comunidad Valenciana como de Aragón, como de Castilla-La Mancha. Una auténtica rebelión que ya está a pies del Castillo y que Sánchez no va a poder controlar. Porque el día 23 está cada día más cerca. Además, hablaremos, amigos, también del plan de Podemos contra Yolanda Díaz. Atención, que Pablo Iglesias no se va a quedar de manitas cruzadas. Lo que van a hacer cuando lleguen al Congreso, los diputados de Podemos se irán al grupo mixto. Y ojo, que intentarán un nuevo asalto en las europeas teniendo a Irene Montero como líder principal. Como siempre les digo que si me quieren acompañar a esta rebelión contra las fuerzas del mal y como siempre contaremos con los mejores, con nosotros estará el gran profesor Don Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará aquí en el plató José Antonio Vera. Justo José Antonio Vera estará el señor Dalmao, nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, junto a Alex Navajas, que también estará con nosotros, y nuestra abogada de cabecera, Ana Isabel Peña, que nos hablará, amigos, atención, de esa noticia que dice que el Comité Electoral Central podría ilegalizar el partido de Yolanda Díaz porque estaría incumpliendo normativas al tomar, digamos, esa coalición, tomar la forma, digamos, de uno de los partidos. Y eso sería clave, pero luego lo veremos. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, en Valencia, en Galicia, en Aragón, en Murcia, en Guadalajara, en Sevilla, en las Islas Canarias. También nos pueden seguir por las aplicaciones, tanto los teléfonos móviles, tablets, como los televisores inteligentes. Si usted no tiene un televisión inteligente, nos puede seguir a través de un FITVSTIP que sea compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y, como no, a todos los amigos de Roku, que nos venden de Estados Unidos, mandarles un fuerte abrazo. En redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Desde aquí, Mari Carmen, como siempre, muchísimas gracias por tu gran labor y muchísimas gracias a todos los guerreros que estáis todas las noches con nosotros. Porque esto que hacemos nosotros hoy, lo hacemos por los telespectadores, amigos. Por ustedes, que nos dan las fuerzas de seguir día a día y de poderles contarles la verdad. Y tengo que contarles la verdad de lo que ha pasado, amigos. Este periodismo entremezcla de bulos y cotilleos de vieja de pueblo ya tiene un límite. Y eso lo decimos por el periodista David Lozano, del diario. A ver si se entera que cuando uno hace un artículo, tiene que hablar con las fuentes principales del artículo y confirmar si lo que se dice es verdad o es mentira. Pero aquí da lo mismo. Metemos medias verdades, por aquí un retoque, por aquí otro, y sacamos un título sensacionalista y a ver si nos hacen clic. ¿Eh, David? Es un ejemplo de periodismo el que haces tú. A todos los amigos. David, David Lozano, del diario Hermano, por cierto, que aquí hace muchas referencias. Y yo, la verdad, que le mando un fuerte abrazo a su director. Pero si yo tuviera un tipo que no contrasta las noticias, pues lógicamente no lo tendría en mi plantilla. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, amigos, aquí trabajaba un señor que se llamaba Eurico Campano, que ha ido lanzando su ponzoña en las diferentes redacciones de los periódicos. Es verdad que se han sido publicando noticias, pero ya lleva ya el colmo de que vaya diciendo, amigos, vaya diciendo mentiras de por qué se ha ido de esta televisión. Cuando no se ha ido, se le ha echado directamente. Y, claro, cuando se empieza a publicar cosas en diferentes medios que no coinciden con la verdad, nos vemos obligados, Eurico, a contar la verdad. Cuando vas filtrando información, nos vemos obligados a contar la verdad. Esa verdad que no queríamos contar, pues simplemente porque no queríamos hacerte daño. Pero, claro, ante las mentiras reiteradas tenemos que contar la verdad. ¿Por qué, Eurico, por qué te hemos echado? Por tus continuas palabras o heces, por tu ofensa al público y por tus ofensas a muchos tertulianos. Eurico, ¿quieres que hablemos por qué te hemos echado? Bueno, pues vamos a hablar. Porque que digas que te has ido de la cadena porque hacemos periodismo amarillo, pues me parece un insulto a la inteligencia, porque me parece que son los pájaros directamente atacando a las escopetas. Y vamos a empezar, amigos. Lo primero de todos, vamos a leerle el burofaz que le mandamos a Eurico Campano. Ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes, el burofaz que mandamos a Eurico Campano, donde decimos los motivos que le echamos. Le decimos, por la presente, pongo en su conocimiento la restricción del contrato mercantil que venía manteniendo Sangel 2 Campa SL con Distrito TV por la realización de formatos audiovisuales, los intocables de Distrito TV. El contenido de los programas suministrados por dicha sociedad ha traído graves consecuencias para Distrito TV, como la protesta y rescisión de contratos de publicidad con nuestros patrocinadores, debido a que dicho contenido contiene expresiones soeces, comentarios improcedentes y trato indebido a sus propios invitados, por lo que se le ha causado perjuicio a la empresa que represento. Por todo ello, le comunicamos que a partir del próximo 2 de junio quedan rescindidas las relaciones contractuales que veníamos manteniendo, sin perjuicio de reservarnos las acciones judiciales referidas a la defensa de los intereses de la empresa. Eurico, a que, ¿te acuerdas cuando nos reunimos? Te echamos precisamente por esto. No porque haya tensiones en la querella de Begoña Gómez. Por cierto, que todavía no ha llegado ninguna querella. David Lozano de Begoña Gómez. Y a una empresa jurídica, a una persona jurídica, no se le puede imputar por enjuñas y coluñas, a ver si te enteras. Lo único que ha llegado es una demanda de reconciliación y de rectificación. David Lozano, que no te enteras ni donde estás parado. Pero claro, que venga Eurico diciendo en los medios que se ha ido de la cadena por periodismo amarillista, pues es un insulto a la inteligencia. Y es más, es más. Amigos, les he leído el WhatsApp. Pero les voy a leer continuamente cuando le decíamos a este señor que dejara de decir palabras feas, palabrotas, como se dice en Algod, y palabras sueces. Miren lo que le decíamos a Eurico. Hola Eurico, por favor, no decir la palabra coño en el aire. Aquí le dice tú. Como presentó a vos, si alguien lo dice, debes decirle amablemente como tú sabes que no lo diga. Ni coño, ni gilipollas. Se le mandaba este mensaje a Eurico. Eurico, te acabo de escuchar decir hijo de P y te comenté hace unas semanas que por favor no digas malas palabras. ¿Esto qué nos ha significado, amigos? Pues nos ha significado directamente que Eurico Campano no podría estar en la cadena. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué decía Eurico Campano? Pues vamos a escucharle porque es que al final una imagen vale más que mil palabras. Y en una imagen van a ver ustedes el lenguaje soed que es un insulto a nuestros telespectadores. Es un insulto a nuestros telespectadores que son personas respetables y que no quieren escuchar ese tipo de palabras. Y que le dijimos a Eurico que dejara decir esas palabras. Porque dice, le han despedido por lo de Begoña Gómez. Claro que te podíamos haber despedido por lo de Begoña Gómez. Pero no te despedimos. Porque sabíamos que no teníamos dinero ni para pagar la factura de la luz. Te hemos despedido por las cosas que decías como estas. Pues la gente de Naranjuez que le vota al Partido Socialista dirá, este tío es tonto del culo hasta con ventanas a la calle como decimos en Madrid haciendo chaflán o no sé, o a lo mejor es que quiere que en vez de votarle no le votemos. Eso es así. Cuando está delante, coño. Cuando ya no está ahí no se puede. Eso parece a ti. Que a mucha gente no se lo parece, coño. Pero qué cojones, Trump. Si estoy diciendo todo lo contrario, coño. Una putada. Puede sistema electoral español. Porque es una mierda y una basura. Este tipo. Una basura. Que el tal Juanma el ex jefe de gabinete del figura no tiene ni puta idea de cómo funciona Correos. Esos tíos que se estaban gastando 200 pavos por paraguayo o por colombiano estaban tirando el dinero. Estaban haciendo el gilipollas. Pues ellos están imbéciles y vea no qué cojones había con perdón en tu teléfono móvil que eso nos importa una mierda. Ahora lo entiendes, David Lozano. Ahora entiendes por qué se ha echado a este señor. Porque en retiradas reiteradas ocasiones se le dijo que moderada su lenguaje soez y ofensivo hacia los telespectadores. No se le ha echado por el tema de Begoña Bómez por no saber gestionar un debate y ratificar las barbaridades que dijo la señora Baselga. No se le ha echado por eso. Se le ha echado por esto. Y se le mandó constantemente que moderada su lenguaje. Cosa que no hizo. Y se ha... También se le ha echado porque esto afectaba a los clientes y miren lo que decía uno de los clientes. Dice Te escribo en relación a la publicidad que tengo contratada con vuestra cadena para varios espacios en vuestros diferentes programas. El tema en mención es por el programa de los Intocables presentado por Eurico Campano. Estaba esta mañana viendo la redifusión del programa con mis dos hijos menores de edad en el desayuno antes de ir al cole. Y cuál fue mi sorpresa cuando escucho a Eurico Campano decir palabras ofensivas contra una tertuliana dejando ver su lenguaje impropio de un presentador de televisión e incluso machista contra la invitada. Independientemente de esto cada 10 minutos de las dos horas del programa decía palabras groseras hasta tal punto que tuve que quitarlo para que mis hijos no escuchen palabras que no dicen en casa. Esto es de un cliente y todavía no vas a decir Eurico que te has marchado porque esta es una cadena que tenía contenido amarillista. Pues vamos a ver vamos a ver lo que dices tú en tu canal del hotel de Davies vamos a ver el del contenido amarillo porque más amarillo que tú que además trabajas en el periódico más amarillo de España no hay nadie y tu contenido en el canal de los hotel de Davies no es amarillo es lo siguiente es limón junto a Lima. Y vamos a ver algún ejemplo miren el periodismo amarillo ahí tenemos el campanazo de Úrico Campano la ministra Lolailo no se reirá más de los jueces el PSOE se va a pegar un piñazo en toda la boca a ver si los de ahí lo tenemos otro te vamos a enviar a tomar por donde amargan los pepinos eso es periodismo de investigación ¿eh? Eurico Irene la caja de super te espera vamos Felipe Pagilambán se mean en la tumba política de Sánchez periodismo de investigación periodismo serio Sánchez gracias por lamerle a los etarras la política payasa la sectaria y la retrospectiva vamos por otro ya no hay huevos en España eso es periodismo serio y de investigación sí señor de sola y borracha llorona la ministra Montero tiene que tragarse la bilis ole el periodismo serio y bien hecho y para terminar a Sánchez le preocupa la entrepierna de suministros en vez de su capacidad eso eso sí que es periodismo amarillo y casposo en ese canal de los teledavis donde tú ahora trabajas y ya está bien que vayas filtrando mentiras y medias verdades por las redacciones de Madrid porque el único el único que tendría que callarse después de todo lo que has hecho eres tú porque para colmo amigos ha llamado a nuestros tertulianos conspiranoicos conspiranoicos el del periodismo amarillo pero bien que te arrastrabas detrás de los tertulianos que venían aquí para pedirles el teléfono y para que fueran a tu canal de los teledavis bien que te arrastrabas o ya no te acuerdas ahora son conspiranoicos nuestros tertulianos pero que falta de respeto a toda esta gente que viene aquí a la cadena dejando de hacer sus cosas para que tú te lleves un trozo de pan a la boca que falta de respeto a los telespectadores para que vengas con esos chismes de vieja de pueblo y luego haya periodistas de medio pelo que publiquen cosas que no tienen ni pie ni cabeza entonces llega uno y ya se harta ¿quieren ustedes saber la verdad por qué le hemos despedido a este señor? le hemos despedido por todo esto y mucho más y cada día cada día como sigas por esa línea ya te lo dijimos en su momento que no que no nos quitamos la posibilidad de tener acciones legales contigo porque lo que estás haciendo metiéndote con los tertulianos metiéndote con la cadena ya veremos donde terminamos Eurico Campano o sea que ten muchísimo cuidadito con lo que haces y con las filtraciones que haces y con lo que cuentas porque aquí la verdad tiene las patitas muy cortas y en este caso tus mentiras son muy fácilmente descubribles en definitiva amigos que no les engañen lo del periodismo amarillo que no que no les engañen que la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con don Roberto Centeno que está al otro lado del aparato buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches don Jesús Ángel y queridos amigos don Roberto usted no es de esos tertulianos cospiranoicos que hablaba este personaje ¿no? no pero bien que le llamaban luego para ir a los programas de los teledavis don Roberto vamos a seguir yo sé que usted tiene información privilegiada de lo que está pasando con el voto por correo dice la siguiente noticia el polvorín de correos ante el 23J contrataciones de urgencias amenazas de huelga y temor al calor don Roberto ayer ya dimos un adelanto de que puede haber pues a lo mejor muchos votos por correos que no se puedan gestionar explíquenos usted porque tiene información de primera mano a qué ritmo va el voto por correo y cuáles serían las necesidades de correos para poder gestionar todo eso y qué sucedería qué sucedería si no hay los recursos suficientes ante la cantidad de votos por correo que puede llegar bueno pues efectivamente tengo esos datos que me los ha suministrado esta misma tarde transparencia electoral lo último de lo último pero es que hay una cosa que me ha llegado desgraciadamente hace diez minutos que se le ha enviado a usted que es un vídeo que ya es el colmo de los colmos yo creí que esto ya no podía pasar un vídeo que está grabado en una oficina de correos la oficina principal de correos de León en donde hoy entra un individuo con un tocho de papetas entonces la gente que está ya muy escamada muy cabreada que estaba allí tira de los teléfonos móviles empieza a grabarlo y les organiza un cillo de mucho cuidado al tipo y a las empleadas de correos pero bueno pero usted cómo va a entregar esto bueno pues dos empleadas de correos que estaban allí les piden a las empleadas de correos la gente les pide que les devuelvan el tocho para ver dónde son los papeletos y las tiparracas estas de correos no sólo no se los devuelven no sólo no le piden la identificación al tío que lo entrega es que se niegan a devolverles a la gente que estaba allí el tema lo cual es un fraude como la copa de un pino en fin los señores de Vox y los señores del PP sabrán lo que tienen que hacer pero estas dos individuas lo primero que peden tienen que dar esto a la junta electa porque están incumpliendo en las oficinas de correos las órdenes que tienen de la junta electoral que es de identificar a la gente y que una papeleta un voto tienes ahí el vídeo y ya lo puedes comentar cuando quieras y respecto a lo que me has preguntado a día de hoy se estima que va a haber cuatro o cinco millones de votos por correo una auténtica trabajada el propio ha dicho que hay uno con dos millones de votos que no los va a poder va a poder Roberto acérquese un poquito al micrófono porque estamos perdiendo la voz que hay cuatro millones y medio de votos por correo y que ya ha dicho correos que no tiene gente suficiente y que hay uno coma dos millones de votos de esta cantidad que no se van a poder repartir o sea que se quedan en el limbo directamente lo llaman así precisamente ellos los de correos le dicen que uno coma dos millones de votos se quedan en el limbo ya que lo ha dicho usted esa es la palabra justa que emplea correos miren ustedes pero el tema es que es mucho más grave todavía han estudiado esta gente de transparencia electoral el tema de Madrid y lo siguen investigando en Madrid se han dejado de repartir 67.000 votos que es un 30% del total me estoy refiriendo al Ayuntamiento de Madrid bien 67.000 votos de los cuales la media en España que se ha dejado de repartir ha sido del 3% bueno pues en Ayuntamiento de Madrid Madrid Capital el 30% pero es que estos votos proceden en su inmensa mayoría de los barrios que llaman podemos llamar o llaman ricos por ejemplo el barrio de Salamanca la moraleja somos somos aguas es decir para que tengan ustedes una idea los que voten por correo de los barrios que sean ricos o se consideren ricos en las distintas ciudades españolas tienen un 70% de posibilidades de que no el voto no llegue nunca a la urna y la media es el 30% pero bueno ahora la cifra esta es una auténtica salvajada que si no puede contrate usted a quien tenga que contratar no iban a contratar a 7.500 bueno pues esto es lo que hay es decir pero fíjese que el otro día yo creo que comentábamos que después de la junta lo que había decidido la junta electoral el caso como el de León que se lo acabo de enviar el vídeo para que lo vea no se podía dar es decir que un tipo entre en una oficina de correos y entregue un tocho de papeletas y las empleadas de correos se lo cojan no le pidan el caso de identidad y cuando la gente que había allí monta en cólera y les exige a las empleadas que no que les entreguen ese tocho o que lo quemen allí directamente bueno estas dos tiparracas se lo quedan y lo dan por bueno en fin un auténtico escándalo don Roberto también quería hacerle una pregunta muy rápido tiene usted un minuto porque Pedro Sánchez ha dicho al señor Fijo directamente que quiere hacer debates electorales sobre economía de nuevo esto es un poco de risa porque la economía con Sánchez ha sido un auténtico caos ¿qué opina usted? bueno lo que opino es que tiene una enorme lógica porque ¿qué va a hacer? señores del PP tomen ustedes nota lo que están escribiéndole al señor Fijo el discurso ¿qué es lo que va a hacer Sánchez? Sánchez lo que va a hacer es sacar las cifras falsas del INE de los últimos vamos de los últimos meses desde que hay una individua que está ahí mintiendo de una manera brutal entonces va a decir va a decir tomen nota señores de Génova que España es el país que más está creciendo Europa en el primer trimestre de este año más 0,5 la comparación con Alemania es el menos 0,3 la cifra es falsa pero bueno es la que va a sacar pero claro señor Fijo aparte de decir que esa cifra es muy discutible le tiene usted que decir vamos a coger del año 19 al año 22 Alemania ha crecido el 12% y España ha crecido la mitad la OCDE bueno según la OCDE España es el país que peor gestión sanitaria y peor gestión económica ha hecho desde la pandemia y es el país que menos ha crecido de toda la OCDE pero en el último año es uno de los que más ha crecido porque desde que el mes de agosto pasado llegó esta señora al INE España ha pasado de ser el país que menos crecía y que más no que menos sí que menos crecía y que más infracción tenía a ser el que más crece y el que menos infracción tiene es una estafa verdaderamente tremenda pero es sepanlo ustedes señores de Génova lo que va a emplear las cifras últimas son las que va a emplear Sánchez y ustedes lo que tienen que hacer es coger las cifras desde que empezó a gobernar pues don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo y como siempre reciba un gran abrazo desde aquí muchas gracias a vosotros y vamos a continuar y para continuar vamos a presentar a don José Antonio Vera que está aquí con nosotros buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús pues estupendamente encantado de estar aquí acompañándole Don José Antonio ¿qué opina de estas dos cosas que ha dicho Roberto Centeno? Primero lo del voto por correo que al parecer no es que vaya a haber puchedazos sino que por la cantidad de votos por correo que pueda haber correos puede que no pueda gestionar todos esos votos y muchos votos se queden en el limbo y luego decía don Roberto una cosa muy extraña que ya ha pasado las elecciones de 28 de mayo que mucho voto de zonas bueno pues económicamente un poquito más altas pues se quedó precisamente sin llegar a las urnas Sí a mí lo que me ha preocupado del tema del voto por correo lo hemos comentado aquí en más una ocasión es el asunto de la identificación por DNI a la hora de emitir el voto a la hora de llevarlo a la oficina de correos por fortuna la Junta Electoral Central ha tomado cartas en el asunto y ha decidido que se tiene que exigir porque lo contrario después de el fraude que se produjo bárbaro en Melilla del fraude en Mojácar y en otros puntos que empezaron a surgir y en otros que no sabemos pues creo que era absolutamente necesario eso me da una cierta tranquilidad desde ese punto de vista sí que es verdad que claro la avalancha que se va a producir es que podemos estar pues una cantidad inusual que nunca se ha producido de voto por correo y desde ese punto de vista fíjese que el otro día pues un grupo de periodistas tuvimos ocasión de tener una conversación con el presidente de correos y le planteamos estas cuestiones con crudeza y él venía a decir que claro el tema de exigir el DNI no es una cosa de correos que en correos hay muy buenos profesionales que trabajan muy bien pero que claro si el gobierno y la Junta Electoral Central no exige el DNI pues ellos no van a hacer lo que no te dice la ley eso en primer lugar que segundo que efectivamente hay que incrementar las plantillas que eso es algo que tiene que hacer el gobierno hay que incrementarlas porque si no incrementas difícilmente se va a llegar a poder manipular a poder llevar todo ese voto que se va a llevar en exceso y por otra parte pues también lo que ocurre es que las personas que van a llegar en principio tendrían que ser un poco entrenadas porque no están cualificadas para este tipo de trabajo de manera que como todo en estas elecciones se está improvisando todo desde el principio al fin pues claro ahí vamos a tener un problema vamos a tener un problema yo no diría en principio salvo que se demuestre lo contrario se pudo demostrar en el tema de Melilla en el tema de Mojácar que ahí sí que había intención de fraude yo no quiero pensar que se pueda hacer ninguna cosa en ese sentido pero sí que es verdad que puede haber un problema como usted ha dicho y ha dicho también don Roberto Centero en el sentido de que por falta de personas cualificadas y de suficiente personal el trámite que se tiene que hacer con el voto por correo no sea el adecuado y ahí estaríamos ante un problema gordo por eso yo veo demasiado tranquilos al PP y Vox y deberían apretar más para que se subsanen todos los problemas que pueda haber pues amigos aquí como siempre les decimos a todos ustedes lo que intentamos es que los partidos de la derecha pues se anticipen a las circunstancias si luego no pasa pues mejor pero si pasa por lo menos que lo sepan vamos a continuar porque hay muchísimas cosas que encontrar y miren lo que dice la siguiente noticia Pedro Sánchez arremete en una comida con sus fieles contra los traidores Paje y Lambán dice el secretario de organización del partido socialista Santos Cerda la vicepresidente primera del senado y presidente del PSOE Cristina Narbona el presidente del gobierno y secretario general del PSOE Pedro Sánchez al inicio de la reunión del comité federal pues hablaron de precisamente de esto estamos hablando que Sánchez ha puesto en el punto de mira a Paje y a Lambán que al parecer se plantaron ante él en el último comité federal del PSOE era la primera reunión relevante del partido tras la de Bacle de las elecciones municipales y autonómicas y la rampa de despegue hacia las generales el líder socialista aprovechó la ausencia de los varones más críticos para remeter contra ellos la injerencia de Ferraz en la lista de candidatos al Congreso y al Senado elaboradas por Castilla la Mancha y Aragón para la nueva cita con las urnas ha sido el detonante que ha terminado por hacer añico la relación entre los dos varones más críticos con el gobierno de Sánchez y Ferraz sin esperar al resultado del 23 de julio pues lo tenemos ahí Sánchez amigos tuvo que parar una rebelión directamente de Paje ¿cómo lo paró? pues por un lado hizo sus propias listas señor Vera intervino las listas de Castilla y la Mancha de Valencia de Aragón imponiendo a su gente a los sanchistas y sobre todo para intentar parar lo que puede venir después de 23 J de hecho se lo ha confesado así a sus más allegados en una comida sí, sí yo ahora en ese momento dentro del Partido Socialista se vive una guerra interna que solamente está apaciguada levemente apaciguada por el hecho de que hay elecciones generales y algunos se están mordiendo la lengua esto lo ha dicho hoy el alcalde el alcalde de Valladolid que es una persona que era bien conocida por su militancia sanchista y que ha dicho que él el sábado cuando se tenía que comentar lo que había sucedido con relación a las listas electorales se mordió la lengua se tuvo que morder la lengua porque si no se iba a envenenar y lo ha dicho así con esa contundencia pero lo ha dicho también el propio secretario general de Castilla y León del Partido Socialista que es un hombre en teoría muy moderado y que fue el único que criticó el hecho de que se estén poniendo digamos que a las personas más cercanas a Pedro Sánchez ¿para qué? pues porque como temen que el resultado sea un desastre para que no se queden fuera fíjese lo que ha pasado en Zaragoza en Zaragoza va de número uno en la lista la señora Pilar Alegría que ha tenido 100 votos cuando se producen las votaciones internas para ver quién puede ser número uno la persona que tuvo 900 votos no ha sido elegida número uno ha sido elegida Pilar Alegría porque es una persona cercana a Pedro Sánchez eso que se ha producido en Zaragoza se está produciendo en toda España y ahora mismo el ambiente es irrespirable es de guerra civil en realidad y bueno ya veremos esto va a tardar en salir a mí no me extrañaría que tal como van las cosas incluso dentro de la propia campaña electoral pudiera haber más episodios más episodios de estos envenenados porque la situación es muy muy tensa dentro del Partido Socialista pues la situación es muy tensa dentro del Partido Socialista pero al parecer entre el Partido Popular y Vos empieza a ser casi de amantes de Teruel porque dice que PP y Vos pactan el gobierno de la comunidad valenciana con Carlos Flores fuera tras ser vetado Vos compensa a su candidato nombrándole número uno por Valencia al Congreso pues bueno por lo menos ha habido una buena noticia señor Vera que empiezan a entenderse los miembros de Vos y del Partido Popular para empezar a formar el gobierno y sobre todo hay algo muy importante porque estamos hablando de que en 128 municipios se necesita urgente que lleguen a un pacto en siete bases de grandes provincias para que no queden esos municipios en manos de la izquierda y a mí me parece que ha sido un pacto que en principio ha sorprendido a casi todo el mundo por la rapidez y por la maduración en el sentido de que no es un acuerdo que se haya hecho cara a los medios de comunicación no es un acuerdo que se haya hecho con los micrófonos abiertos sino que se ha hecho negociando como se tienen que hacer los acuerdos de toda la vida hay que felicitar a los dos partidos a los dos a los dos porque es verdad que bueno era el tema del señor Flores pues podía incluso ser perjudicial para los dos se la ha quitado del medio y ahora los dos lo que tienen que ponerse de acuerdo para levantar la comunidad valenciana y el señor Flores entre otras cosas que es una persona que no es un cualquiera es un señor que es catedrático que tuvo un episodio que le puede ocurrir pues bueno a mucha gente pero él fue condenado pagó su condena eso ya ha pasado y él pues se ha ha pedido perdón se ha disculpado etcétera etcétera pero ha tenido con relación al tema político una respuesta una respuesta que me parece que es encomiable que es decir yo me aparto exactamente voy en las listas a Madrid y dejo que aquí se produzca un acuerdo y hay una cosa importante que es que se produce el acuerdo y se transmite la señal inequívoca de que eso es normal de que por qué no se puede producir un acuerdo entre el PP y POS cuando efectivamente se produjo en Castilla y León y el PP y POS obtuvieron en total 70.000 votos más que las elecciones autonómicas por tanto sensación de normalidad me parece que es un acierto por ambas formaciones y creo además creo además que eso va a permitir que en otros momentos se puedan producir más acuerdos en ayuntamientos en estos que usted ha citado pero sobre todo además también en las autonomías donde está pendiente que ese acercamiento se pueda producir si le digo yo a usted que el partido de Yolanda Díaz podría ser ilegalizado o sacado digamos del panorama electoral casi no me lo creo con tanto como se ha apostado desde el gobierno por el partido de Yolanda Díaz es casi imposible pues vamos a leerle la siguiente noticia dice dos sentencias judiciales ponen en entredicho la validez de la coalición de Yolanda Díaz dice la coalición de la vicepresidente segunda del gobierno sumar está en apuros si este periódico publicaba el pasado lunes que la junta electoral central se había pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la validez de una coalición electoral y uno de los partidos que le integran compartiese la totalidad o parte del nombre o de sus símbolos ahora recoge dos sentencias del tribunal constitucional que se pronuncian sobre sentos casos prácticamente idénticos al de la titular de la cartera de trabajo a menos de mes y medio para las elecciones generales del próximo 23 de julio la primera sentencia es de mayo de 1991 y versa sobre el recurso de amparo promovido por la coalición electoral Los Verdes lista ecologista humanista que se presentó en coalición como los ecologistas este hecho fue impugnado por un representante del partido Los Verdes que ganó el juicio en una sentencia emitida por el tribunal superior de justicia de Madrid los miembros de la coalición presentaron entonces recursos de amparo sin éxito en este caso la sentencia apunta en uno de sus fundamentos jurídicos recogiendo los acuerdos tomados por la junta electoral central que la toma de conocimiento o la razón por la junta electoral comprometen competente no excluye una facultad de control o de fiscalización sobre los requisitos legales exigidos para la constitución de una coalición electoral esto significa que aunque la junta electoral central diera por válida la inscripción de sumar entre las coaliciones para 23 J podría no estar todo dicho y es que en este punto señala que en virtud del artículo 44.2 en relación con el artículo 46.4 de la LORET la junta electoral podrá denegar si coincide con la perteneciente o tradicionalmente usada con un partido político a fin de no incluir o inducir a confusión a los electores en el caso de sumar el partido se registró bajo el nombre de movimiento sumar y el de la coalición bajo el de sumar ambos comparten en sus símbolos el color magenta y una línea horizontal en el caso del partido sobre una S y en el caso de la coalición sobre la palabra sumar con la misma tipología pues amigos es blanco y en botella o sea coincide exactamente con lo que pasó en el año 91 y hubo un tribunal que dijo que esa coalición era ilegal y ahora la junta electoral central pues tiene que actuar de oficio y decir que ese partido pues no cumple los requisitos legales porque llega a la confusión esa coalición sus siglas con los miembros de uno de los partidos que forman parte de la coalición que es sumar señor Vera yo creo que jurídicamente queda muy claro ahora vivimos en un país que se llama España y el principio de legalidad pues muchas veces se lo pasan por el arco del triunfo si yo fíjese que parece con la argumentación que usted ha estado utilizando y leyendo parece claro que efectivamente ahí hay un problema y que lo lógico sería repetir la decisión que se adoptó ya con anterioridad pero esto es muy políticamente incorrecto y estamos en lo políticamente correcto se iba a organizar una buena con todo lo que hay detrás de sumar con todo el poderío que tiene sumar en este momento no lo sé me parece a mí que no se va a atrever la junta electoral central a tomar una decisión no se va a atrever a cumplir la ley que es su obligación fíjese que hay tantas cosas que en ocasiones los tribunales no han hecho por ser políticamente incorrecto o por ser políticamente correcto han tomado una decisión en otro sentido pues podríamos enumerarlas porque hay más de una no sé no sé me parece que que es complicado que la junta electoral porque en fin tendrían que tener una salida imagínese al final igual concurren con el nombre de Podemos todos que sería el colmo ¿no? otro nombre tendrían que poner otro nombre amigos la verdad que si hubiera ley en España pues lógicamente se tendría que quitar dar como inválido ese partido pero como ha dicho el señor Vera como aquí la ley se cumple cuando le da la gana a las instituciones pues evidentemente dudamos que se cumpla la ley pero si se cumpliera la ley sumar o esa coalición de sumar lógicamente no se tendría que presentar para nada vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia dice jaque al toro Podemos pide a Pazma que se aparte en las generales a cambio de acabar con la tauromaquia dice tras el monumental fracaso de Podemos en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo diversos medios de izquierdas abrieron y alentaron el debate sobre qué ocurriría con Pazma si aportase sus más de 200.000 votos a la confluencia de izquierda sumar liderada por Yolanda Día a la confluencia de izquierda sumar que si se cumpliera la ley no se podría presentar a las elecciones valga ese matiz sin embargo el presidente del partido animalista Javier Luna ha asegurado que no ha recibido ni llamada ni comunicación oficial de sumar y aunque por cuestiones obvias afirma que no habrían llegado a un acuerdo de coalición si les reprocha que podrían haber mostrado preocupación por el problema animalista y negociar en cualquier caso la opinión de Luna es contundente con respecto a sumar incluso ha ironizado sobre el hecho de que Yolanda Díaz lo presentase cuando un movimiento ciudadano cuando en realidad es una coalición de 15 partidos en guerra por ocupar las poltronas ha criticado Luna descartada la coalición podemos optar por pedirles directamente que no se presenten su candidatura en algunas circunscripciones a cambio de acabar con la teuromaquia el gran objetivo de PASMA que Podemos nunca ha podido abordar durante esta legislatura en la ley animalista del ministerio de la señora Belarra pues ahí tenemos amigos los amigos de España que quieren acabar con la fiesta nacional es que es increíble que estas bestias pardas quieran acabar con la fiesta de los toros porque si acaban con la fiesta de los toros acabarían con el toro bravo de Lidia y acabarían con más de 300.000 puestos de trabajo pero estos los dan lo mismo porque son medio analfabetos funcionales ya está bien que no te gustan los toros pues no vayas a verlos pero es la fiesta nacional la fiesta de la que hablaba Picasso Goya las mentes más privilegiadas del mundo han escrito libros Hemingway también amigos se ha escrito se ha dibujado sobre los toros la gente los genios universales y van a venir estos analfabetos funcionales a decir que acabemos con la tauromaquia porque no saben ni lo que es y nunca le va a caber en la cabeza señor Vera pues sí sí saben lo que es y saben lo que quieren y no le queda la menor duda de que si pueden acabarán con la tauromaquia como ya ha ocurrido por ejemplo ¿dónde? pues en Cataluña en Cataluña ya sabe usted bien que no hay toros en este caso por ser un planteamiento de los independentistas sí que hay por ejemplo esto de la persecución al Bous que le llaman ellos en fiestas en Tarragona etcétera donde le ponen fuego en los cuernos y empiezan a hacer barbaridades con el toro pero eso sí se puede hacer porque como es una fiesta propia de allí pues entonces no hay ningún problema el problema es que la tauromaquia suena a española y por tanto por eso se la cargaron en su momento y si tienen posibilidad no le hemos puesto en la menor duda de que lo harán el problema es que no tienen fuerza para eso y si tenemos en cuenta el resultado que hubo en las últimas elecciones todavía menos pues vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia que dice el gobierno dio 72.000 euros a una empresa de banquetes del tío de Begoña Gómez pese a tener embargos de la seguridad social dice el Ministerio de Economía otorgó 72.000 euros con ayudas públicas a la empresa de banquetes de bodas de Isabel Gómez Serrano tío de Begoña Gómez esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez estas adjudicaciones se llevaron a cabo a pesar de que el negocio han fincado en Madrid cuenta con varios embargos de la seguridad social el debate publica hoy todos los detalles sobre estas inyecciones públicas otorgadas en plena pandemia del coronavirus el negocio de bodas del tío de Begoña Gómez está gestionado desde tres empresas Vaisdare SL Vaisbodas SL y Vodas Catering SL las dos primeras compañías fueron beneficiarias en 2020 de tres ayudas que fueron aprobadas desde el Instituto de Crédito Oficial dependiente del Ministerio de Economía de Nadia Cambiño el 15 de mayo de ese año Vaisdare SL recibió una ayuda principal de 40.000 euros y una segunda de 5.336 euros el objeto de estas subvenciones siempre era el mismo avales a financiación de empresas y autónomos concedidos para paliar los efectos del COVID-19 según el registro mercantil detrás de Vaisdare SL se encuentra el tío de Begoña Gómez que ejerce el cargo de administrador único de la compañía tal y como figura en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas Vaisbodas SL recibió el 4 de septiembre de 2020 otras dos ayudas más por el mismo concepto una de 24.000 euros y otra complementaria de 3.202 euros pues amigos lo primero de todo que hay que decir de esta noticia en honor a la verdad es ver si estos son subvenciones si estos son subvenciones vale lógicamente sería cometiría una legalidad porque ninguna empresa puede recibir una subvención pública si tiene deudas con la seguridad social o con Hacienda otra cosa diferente sería y aquí tampoco quiero saber es que fuera un crédito COVID que se dio en su momento un crédito que hay que devolver a través del ICO bueno eso sería diferente si se cumplen todas las condiciones la medida en que esa empresa pues concurra como una empresa más para pedir un crédito pero si efectivamente es una subvención en principio tendría una pinta mucho más grave creo que es algo que se debe aclarar y fíjese que es una cosa que en principio en principio parece muy escandalosa sin embargo aquí lo único que fue realmente escandaloso de todo lo que pasó durante la pandemia fue lo del hermano de la señora Ayuso que resulta que cobró por un trabajo que hizo porque era su trabajo cuando uno hace un trabajo debe cobrar claro oiga es que este señor hacía un trabajo lo hizo como lo venía haciendo durante toda la vida y por tanto le pagaron por hacer el trabajo que hizo y luego el millón de euros también que recibió la empresa de Pedro Sánchez del padre de Pedro Sánchez esa es otra bueno pero aquí ya sabe usted que solamente se habla de algunas cosas exactamente amigos se habla de algunas cosas y aquí solo hablamos de algunas cosas de algunas cosas que son muy beneficiarias para todos ustedes porque señor Vera cuando uno sale por la noche y se toma una copa de más pues lo normal es que se levante pues una situación un poco espeso incluso con la sensación con el pensamiento de haber pecado de haber tomado ese exceso pero amigos ¿qué es lo que tenemos para esto señor Vera? pues el estat de tos creo que es el estat de tos que es maravilloso según dice todo el mundo yo todavía no he tenido necesidad de probarlo pero me habla muy bien el señor Vera porque es muy sano pero amigos nosotros que de vez en cuando nos tomamos alguna copita de más pues estat de tos se levantan por la mañana se lo toman incluso si han tomado algo de más se lo pueden tomar en ese momento porque los efectos son inmediatos es un nuevo producto que está pues creando un auténtico milagro dentro del mercado y es lo que llevamos buscando durante años estat de tos ¿y dónde lo pueden encontrar ustedes? pues en naturehouse.es o en la tienda más cercana o llamando al teléfono que viene ahí en pantalla apunten al 918331335 estat de tos la solución a esos días difíciles y ahora nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablarle de la OTAN a Guaidó los dardos bajo sedónimo del número 2 de Yolanda Díaz y también hablaremos amigos de ¿cómo no? del plan de Podemos el golpe de mano que prepara el señor Iglesias para hacerle la jugarreta a Yolanda Díaz todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? pues anótelo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 de la noche que se ha y a las 10